¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? Tentamente la genteけるá y yo no sé, que no sé. Ya. Pues así, yo no puedo hacer nada. Que no soy yo. Seguimos. Ok, es bien. Te puedo hacer nada. También lo puedo hacer nada. No, 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 no. ¿A qué? ¿Puedo pasar? Si, ¿y lo salieron? Los 2 años de salieron a los 5 años de salieron y los 2 años de salieron. ¿Puedo pasar a la escuela? ¿No? Si, la escuela que se la llevó a la escuela ¿Puedo pasar a la escuela de salieron? ¿Por qué? La escuela es la escuela de japonés ¿Has sentido? Lo puedo recoger. ¿No? 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 ¿No me? ¿Y le decía? ¡Fuey, qué es lo que detailaba! Se le decía. ¿No? Sí, ahora le decía una vez. ¿y tú o la manera? ¡Ah! Sí, y entonces la acaba. ¿Y lo vende blanca a este? Lo vende blanca, ¿no? No, si, esto es porque el niño es lo que ha hecho. ¿Sí? No, no, se, lo hace. No, 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 no. ¿Vale, por qué te conversas? ¿O por qué? Justiunkí, ¿le poné? ¿Puedo buscarlo? No, no, no. ¿Puedo buscarlo? Si, ¿Puedo buscarlo? ¿Puedo buscarlo? ¡¿Qué? ¿Puedo escuchar el maestro? ¿Puedo escuchar el maestro? ¿De qué es de lo que ves? De la que me books. Yo no te voy a dar. ¡Eso que te dusto! Si yo lo hago aquí En las regas están las a las regas pero dónde podrá. ¿Capa? ¡Gracias por ver! ¿O no hay más? ¿Sabes por qué? ¡Capa? ¡Wa! ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. Porque, yo tengo que ir a tu boca, así, así que puedo darme. Oye, es que no e outro, los zorros para pasar. ¿Eh, eh? ¿Dosan, oí? ¿Que? Es una, ¿verdad? La situación pero, ya. De edad al menos, ¿también? ¿No? 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 ¿No, no? No, no. No, no, no. ¿No? No, ¿no? ¿Qué tal? No voy notar, por favor. No, no voy a ver. No, no voy a ver. No voy a ver. Pero no voy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.